Conmocionada ha amanecido hoy la localidad navarra de Mutilva Alta. Dos niños de 3 y 8 años han fallecido y otros dos de 11 y 14 han sido hospitalizados por una ingesta masiva de fármacos que al parecer le suministró su propia madre. Esta de 40 años intentó suicidarse después en el garaje de la casa inhalando el monóxido de carbono del tubo de escape del coche. La verdad que esto es algo increíble, pero vamos, ni me la acabe todavía, pero vamos. No se puede morir así, no. Siempre hay oportunidades, siempre. Los dos niños que han sobrevivido están ingresados en el Hospital Virgen del Camino de Pamplona. Además de los síntomas de intoxicación, ambos presentaban varios cortes por arma blanca, pero según el último parte médico, su pronóstico es leve. La madre también está ingresada y detenida en el Hospital de Navarra, acusada de dos homicidios y otros dos en grado de tentativa. El juez ha decretado el secreto de sumario. Gracias. Gracias.